¡Ay, qué verdad! ¡No lo puedo creer! Papá no está, Julian no está. ¿Y yo qué hago? ¿Tareas? Por supuesto, y es fin de semana. Ay, no, ahora que lo pienso bien. Tengo sed y mis papás siempre dicen que tengo que tomar mucha agua. Mejor me voy a la cocina, las tareas pueden esperar. A ver, a ver, que me encuentro en la cocina. Ay, ¿qué puedo hacer? Bueno, después de comer algo, tomar algo... ¿Quién es esa persona? Hay alguien mirando desde afuera de la puerta. Qué extraño. Bueno, ahí está la leche malteada que quería. Ay, qué bien. Ahora sí puedo tomármela y tengo que concentrarme. Ajá, ahí sigue esa persona. Qué extraño, qué querrá. Bueno, tal vez no venía para acá. ¿Se fue? No entiendo. Ah, tal vez solamente me lo imaginé. Mejor me voy y me concentro en las tareas. Ahora sí, de verdad, me voy a concentrar en las tareas. No lo puedo creer, cuando me tenía que concentrar. El teléfono tiene que sonar. Por supuesto. ¿Aló? Sí, hola, tía Mariana. Sí. Sí, sí, señora. Está bien, tía Mariana. Sí, está bien. No me grites. Sí, ya entendí. Ya voy para allá. Sí, señora. Estaba haciendo tareas. Ay, la tía Mariana, sí. Uy, Dios mío. Siempre quiere lo que ella quiere de inmediato. Y bueno, las tareas pueden estar. Bueno, ahí voy. Me llevo mi bebida para el camino. Y tengo que pasar por enfrente a la escuela. ¿El fin de semana? Ay. Ahí está otra vez ese niño. El mismo. Yo creo que le voy a preguntar qué está haciendo, por qué me está siguiendo. Qué extraño. Ahí está. Es la misma persona. Lo prometo, fue el mismo que vi antes. No entiendo qué hará por aquí. Me voy a preguntarle. Hey. Eh. Hey. ¿Qué haces ahí? Ay, nada que ver. Me asustaste. Oye, ¿por qué me estás hablando? Estoy esperando a un compañero. ¿Sí? ¿No me hables? Uy, bueno, está bien. Bueno, tal vez me equivoqué. Tal vez lo confundí con alguien. Y seguramente no quiere hablar conmigo porque me trato muy normal. Bueno, sigo mi camino. Si no, la tía Mariana me va a ahorcar. Tengo que llegar a la tienda de moda del menú. Ay, aquí estoy. Por fin, ya llegué. A ver, y a trabajar un rato más en la tienda de moda. A ver, a ver, a ver. Ay, no, Jana. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te demoraste tanto? No entiendo. Te llamé como hace una hora y media. Pero, pero, tía Mariana. Apenas me llamaste salí caminando lo más rápido que pude. No, Jana, te demoraste demasiado. Es que tú eres la persona más lenta del mundo. Y otra vez tienes esa camiseta de caballos. Y te dije que con esa ropa no puedes estar en esta tienda. Es horrible. Cámbiate, por favor, de inmediato. Está bien, tía Mariana. Es la única ropa que tengo. Ay, ya te cambias de inmediato. Ay, con este vestido me veo como Teresa. No me gusta. Qué feo, se lo voy a decir a la tía Mariana. Además, no me pacó la vez pasada. Y me dijo que me iba a pacar algo. Me dijo que me iba a dar algo. Le voy a decir. Me voy a quejar esta vez. Ay, no. Dejar a la tía Mariana, sí es terrible. Ay, Jana, ahí estás, por fin. Pero qué mujer tan lenta, por Dios. ¿No te podías cambiar más de espacio? Tengo afán. No te digo que tengo una cita. Tengo que hacer dinero. Plata. Negocios. Pero, pero, tía Mariana. Si me acabo de cambiar. No hice nada más que cambiarme y ya salir. Y no me gusta esta ropa. Me veo como Teresa. Jana, con esta ropa puedes estar en mi tienda. Y sin esta ropa no puedes estar en mi tienda. Entiende eso. Y además, tía Mariana, tú dijiste que me ibas a pagar. Dijiste que me pagabas la vez pasada. Y no me diste nada. Y yo te ayudé en la tienda. Ay, Jana. No lo puedo creer. Ustedes, los Pérez, siempre pensando en dinero. Ay, tía Mariana. Sí, Jana. Lo mismo, siempre. Lo mismo, lo mismo. Los Pérez, siempre pensando en dinero. Y no dejes que los ladrones vengan como la vez pasada. Pero, tía Mariana. No, Jana. No me digas nada. No dejes que ningún ladrón enten. Ya te lo dije. No ladrones como la vez pasada. Pero, tía Mariana, la vez pasada yo llamé a la policía. Y descubrieron a los ladrones. Ay, no me entiendo. Todo lo hice bien. ¿Es tan complicado? Ay, por fin se fue. Ay, de verdad que la tía Mariana sí. No sé en qué mundo anda. ¿Y los Pérez pensando en dinero? Sí, los que piensan en dinero son los López todo el tiempo. Ay, no entiendo. Pero bueno, por lo menos se fue. Ahora puedo estar tranquila. Y bueno, atender la tienda. Hola, pía. Sí, hace tiempo no nos vemos. Bueno, no hace tanto tiempo. Nos venimos en la escuela. Sí, 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 sí. Es que te quería decir algo. Bueno, desde la mañana he visto a un niño. Todo el tiempo estaba frente a la casa. Lo veo en el camino. Y aquí lo veo frente a la tienda. No, solo me mira. Abusador. ¿A qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Pía, tengo que colgar. Hay una cliente. Ahora hablamos. Si quieres, ven a la tienda. Ay, pía, no tiene tiempo. Y ahora dicen que ese niño es un... ¿A cuántas? ¿Qué? ¿Cómo? Bienvenida a la tienda de Moda López. ¿Cómo le puedo ayudar? Ay, qué amable. En general la gente aquí es un poco amable. Quiero un vestido. Por supuesto, por aquí. Puedo ayudarle. Muchas gracias. Sí, me gustaría que me ayudaras y me aconsejaras. Wow. Bueno, creo que ese vestido le queda perfecto. Le combina con el color de su piel y con el color de su cabello. Wow. Nunca me había comprado un vestido así. Nunca me lo hubiera pensado. Pero se ve realmente bien. Y combina conmigo. Me lo llevo. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias por aconsejarme. Con mucho gusto. Son 95 euros. La ropa en esta tienda es muy costosa. Pero definitivamente es la tienda de López. Aquí está. Muchas gracias. Definitivamente este vestido vale lo que cuesta. Quédate con el cambio. Me aconsejaste muy bien. Muchas gracias por tu ayuda. Con mucho gusto. Parece que no lo hago tan mal. Soy una buena vendedora. A todos les gusta cuando los atiendo. Y bueno, compran algo y se van felices. Me agrada trabajar aquí. Ahí está ese niño de nuevo. Voy a llamar a Pía. Ahí está. Y cuando miro, se esconde. No entiendo. ¿Qué estará haciendo? Abusa. ¿Cómo era? Ni me acuerdo. Voy a llamar a Pía. A ver qué me dice. Sí, Pía. Otra vez yo. Sí, ahí sigue. Que llamé a la policía. Abusador. Pero Pía. Solamente un niño. Yo no sé si a la policía. Está bien, está bien. Ok. Sí, sí. Pía no tiene tiempo. Me dice que llamé a la policía. Ahora, ¿qué hago? Disculpa. Escuché que dijiste policía. No, no, no. Tienes que llamar a la policía. Hey. ¿Qué haces aquí? Me has seguido todo el día. Yo te vi al lado de mi casa, luego en el camino. Sí, sí, discúlpame. Soy yo. Y era yo. Y no estaba esperando a ningún amigo, ni nada por el estilo. Me lo imaginé. Lo siento. ¿Y entonces qué quieres de mí? ¿Por qué me persigues todo el tiempo? No entiendo. ¿Qué haces aquí? Ay, lo siento, lo siento. Yo te vi en la escuela. Y quería preguntarte. Yo nunca te había visto antes. Solo hoy que empezaste a perseguirme todo el tiempo. Yo sabía. No, perdóname, lo siento. No pienses que yo soy nada malo. Solo quería hablar contigo y preguntarte. Aquí estoy de nuevo. Todo salió perfecto en mi reunión. Hice muchísimo dinero. ¿Hara? ¿Qué es este tipo aquí? ¿Por qué no te vas? ¿Qué es esa ropa? Sal de aquí de inmediato. Además, no podrías comprarte nada en esta tienda. No te alcanzaría nunca. Vete de aquí, vete de aquí, por favor. Ay, está bien. Sí, señora, ya me voy. Sí, sí, no tengo que llamar a la policía. Ay, qué señora tan terrible. Yo mejor me voy. Ay, no pude preguntarle a la niña el nombre. Eso era lo único que quería, preguntarle su nombre. Ay, tía Mariana, él no es un ladrón. No tienes que llamar a la policía. Ana, te dije que no dejarás entrar a ningún ladrón a la tienda. Pero, pero tía Mariana, no es un ladrón. Es simplemente un niño de la escuela. Y ya, no es un ladrón. No hay que llamar a la policía. No dice nada malo. Además, vendió un vestido. Todo está bien. Ana, no puedo creer. ¿Tenías una cita durante el horario laboral? No, tía Mariana, no era una cita. Yo no lo conozco. Nunca lo había visto. Solamente hoy. Ha estado mirándome todo el día. En la casa. Cuando venía por el camino. Y aquí. Otra vez. Entonces. ¡Ah! Un perfecto perfil de abusador. Todo un abusador. ¿Por qué no llamas a la policía? Tienes que llamar a la policía. Ya te lo dije. Tía Mariana, no te preocupes. Es simplemente otro de los niños de la escuela. Y ya. Quería preguntarme algo. Pero no pude saber qué. Y eso era todo. Bueno, está bien. Entonces. Ana, muy bien. Hiciste un buen trabajo hoy. Vendiste un vestido. Atendiste la tienda muy bien. Y te voy a dar algo en recompensa. Te lo mereces. Muy bien hecho. Me gusta que me ayudes. Toma. Aquí está tu pago. No lo puedo creer. La tía Mariana de verdad me dio algo de dinero. Yo nunca pensé que me fuera a dar dinero. Pero bueno. Me pagó. Wow. Increíble. Y bueno, Ana. Ya te puedo decir que estás esperando. ¿Qué estás haciendo ahí? Parada. Vete. Vete de la tienda. Ya no te necesito. Ya está bien por hoy. Ay, está bien. La tía Mariana es realmente complicada. Pero bueno. Me pagó algo. Lo único malo es que nunca pude saber qué quería preguntarme ese niño. ¿Qué se les ocurrió a ustedes? ¿Qué será lo que quería? ¿Qué es lo que había dicho? No me hagan. ¿Qué es lo que buscan?